Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, Pelos al Viento nace un 23 de febrero con la iniciativa de dos vecinas de Dinahuapi, Maru y Nidia, y consiste en hacer pelucas, casquetes, para la gente que tiene problemas con el cabello, más que nada para la gente que se le cae el pelo con esto del cáncer. Pero bueno, también tenemos con alopecia y demás. Bueno, a raíz de eso surge este grupo, del cual somos parte de la comisión, y tenemos un grupo de colaboradoras bastante importante, por suerte, muchísima ayuda a quien se les agradece todos los días. Así que bueno, ahora con este mes rosa, que en octubre, bueno, el 19 fue la lucha contra el cáncer de mama, como que tenemos varias actividades, la primera fue el corte solidario de Pelos, y ahora vamos por la Zumbatón. El Zumbatón se va a hacer el domingo 24, a las 14 horas, en Villahuapi. Es un evento para toda la familia, pueden ir familias enteras, niños, adultos que quieran bailar. La entrada es libre y gratuita, sí deben anotarse con anterioridad, porque por cuestiones de protocolo del lugar, necesitamos nombre y apellido, así que hay unos teléfonos. Son todos de acá, 154-53-95-49, 154-29-49-89, 154-50-05-70 y 154-20-30-53. Adentro va a haber un buffet, van a haber bebidas, frutas, se va a hacer un break en el medio, con charlas de unos doctores, Javier Cabaña y la doctora Gisela Raca, van a dar una charla de concientización del cáncer. Y después va a cerrar Inés Garate, cierra el evento, también con una charla. Los profesores son Lorena González, Isabel Vietro, Karina Puca, Ceci Sábalo y va a haber Estron, Astron, se llama, no me acuerdo, Lizy Tincho, que es una nueva danza que van a hacer ellos, así que ellas van a hacer. Lo que queremos es agradecer a la Municipalidad de Dinahuapi, al Consejo Deliberante y a los vecinos, que la verdad que nos han donado fruta, agua, nada, agradecer muchísimo porque la verdad que somos un pueblo solidario, así que en estas instancias de cómo estamos a nivel país, agradecemos mucho a todos.